Ante la contingencia generada por el COVID-19, Petróleos Mexicanos garantizó la producción y abasto de combustible a fin de no afectar el desarrollo y la economía del país. En un comunicado, la empresa informó que mantiene su compromiso con la producción diaria nacional de crudo, siempre procurando el cuidado de la salud de sus trabajadores. Asimismo, Pemex aseguró que todas las terminales de almacenamiento y despacho cuentan con inventarios suficientes para satisfacer la demanda de la población. Refirió que este pasado 23 de marzo implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia y señaló que los trabajadores públicos que regresaron de un viaje del extranjero por placer o con motivo de sus funciones permanecerán un mínimo de 14 días naturales laborando a distancia desde su domicilio, conforme lo indique el médico de servicios de salud, en tanto que el servicio de Sendy se suspendió hasta el 30 de abril en 21 planteles del sistema. También se dio prioridad a trabajar desde su domicilio a trabajadoras embarazadas, empleados de 60 años o más, quienes hayan recibido trasplantes o quienes padezcan enfermedades virales, cancerígenas u otras que inhiban el sistema inmunológico. Mientras que con la implementación de turnos cíclicos para realizar sus labores por medios remotos o de forma presencial, de acuerdo a las características de sus funciones, se redujo la fuerza laboral ordenadamente sin descuidar las actividades esenciales. La empresa también ha ordenado labores de limpieza y desinfección adicional en las áreas y promueve medidas preventivas entre los trabajadores y sus familias, como el frecuente lavado de manos y el uso de gel antibacterial.